El amor llega así de esta manera, uno no tiene la fuerza Quererse no tiene horario y pecar el calendario cuando las ganas se juntan El amor llega así de esta manera, uno no tiene la fuerza Quererse no tiene horario y pecar el calendario cuando las ganas se juntan Amboleito, amboleito, porque mi vida yo la prefiero vivir así Amboleito, amboleito, porque mi vida yo la prefiero vivir así Amboleito, 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 ambole No se da ni cuenta, el producto reverdece y el riego marco frío, toda se revienta. Bambolero, bambolero, porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolero, porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolero, porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolero, porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolero, porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolero, porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolero, bambolero. Bambolero, bambolero, bambolero. Bambolero, 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 bambolero. El producto reverdece y el riego marco frío, toda se revienta. Bambolero, 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 bambolero. Bambolero, 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 bambolero. Bambolero, 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 bambolero. Bambolero, 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 bambolero. Bambolero, bambolero, bambolero. Bambolero, 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 bambolero.